Una de las piezas que Shakira ha lanzado en este nuevo disco, señores, tenía 7 años que Shakira no lanzaba un álbum completo, ¿eh? ¿Qué tal? Y lo hace por todo lo grande. Sí, sí, llorando y todo, con diamantes. Llorando con diamantes, es así que se tienen que lanzar las cosas. Señores, bienvenidas mujeres al borde, gracias por esa fiel sintonía, por estar conectados con nosotros a través del dial, la estrella 90, la 90.5 FM. Mujeres, bienvenidas, ¿cómo está Paloma, Sariné? Hola, hola, ¿cómo andan todos? Señores, ya se siente el revuelo de Semana Santa en la calle, ya empiezan los operativos. Sí, ¿siente el revuelo? Sí, sí, ya la gente está que no quiere trabajar. No, siempre, bueno, a mí me pasa siempre. Pero nosotros estamos aquí, es porque imagínate. Al borde buena, es así que están ustedes. Hola. Así es que estamos, chicas. Love you por aquí. Love you. ¿Ya te contactaste con producción? Te acabo de saludar por WhatsApp. Ay, qué chulo. Y tú sabes que yo vivo lejos, 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 entonces mi hija me va a hacer esa gestión muchísimo. Claro que sí, mi amor, porque usted se merece todo y más. Love you, ¿qué tú vas a hacer en Semana Santa? Yo vivo en Semana Santa, el año entero. La mujer vive en Punta Cana y ella vive en Semana Santa. Ay, yo voy para allá. O sea, ya love you para Punta Cana. Tú vive donde yo, vacaciones. Van para allá, así es la vida. Oye, Tochama, una preguntita. Yo escuchando la canción de la Chaki. Puntería, deben de quitarle la N. Ay, yo vi. Al borde. Love you, recuerda que estamos en Semana Santa. Pero hoy me gusta eso, porque hoy es martes, donde ya mi señor Jesucristo sabía que Judas lo iba a traicionar. Que Judas lo iba a traicionar. Tengo unas palabras sobre eso, al borde. Al borde. Gracias, mi chicas, al borde. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Mi chica del metro. Mi metro, también te contactaste. Un abrazo y un beso a todas ustedes. Otro beso para ti. Eso para preciosa. Mira, mi chica del metro se contactó ya con producción, también. Sí. Ok, perfecto. Me encanta cuando mis mujeres están súper activas. Dale con tu palabra del martes. Mis palabras del día de hoy. Ustedes saben que, obviamente, la Semana Santa comenzó con el Domingo de Ramos, cuando se le da la bienvenida a Jesucristo, a nuestro Señor Jesús. Y así va transcurriendo los días y cada día prácticamente lo marca algo. Ayer fue donde Jesucristo llega al templo y dice, estas palabras icónicas que la mayoría conoce, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y hoy, señores, prácticamente en esa, no es la última cena, pero sí sabía lo que venía de parte de Judas, que era uno de sus amigos. Y ayer yo estaba en misa y me pareció fantástico porque la pastora Yesenia Ten, donde generalmente voy los lunes, hablaba de que cómo era posible que Jesucristo, teniendo ese poder y esa luz porque es hijo de Dios, ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Sin embargo, él lo seguía llamando amigo. Y ella hablaba de que la esencia de él nunca cambió. Para él siempre fue su amigo. Quien cambió su esencia fue Judas. O sea, no permitas que cualquier engaño o traición de una persona a la que tú le ofreciste absolutamente todo, pueda cambiar tu esencia. Porque eso no es tener ni estabilidad ni identidad, que es fundamental en la vida. Cuando tú tienes tu esencia, la cuidas y la proteges, no importa lo que pase a tu alrededor, siempre vas a ser quien tú eres y el propósito de Dios que tiene contigo. Y eso me pareció de verdad grandioso porque a mí, sinceramente, me llegó a pasar en un momento donde personas que yo consideraba las hermanas de mi vida y a personas que yo quiero todavía, incluso se pueda tocar un tema. Y yo salgo a la defensa, mucha gente me dice, ¿pero por qué? Y ayer entendí que no fue mi esencia la que cambió, fue la esencia de esas personas. Al borde. El maño por aquí, yo me quiero también comunicar con producción también. ¡Cacho! Esa negra es linda, al borde. ¡Hola! ¡Buenos días, mi niña hermosa! ¡Hola, mi Nacha! Amanecimos como reflexivas, no sé. ¡Ay, la semana entera en eso, mi amor! Y ya tú sabes, yo que me encuentro al templo, todos los días tenemos un mensaje y muchas oraciones por nuestra patria y por el mundo. ¡Ay, por el mundo entera! ¡Élame, mi niña! Gracias, mi hija, va yo hoy a buscarlo porque es más fácil para ella ir a buscarlo. ¿Hasta qué hora usted está elaborando? Hasta las cinco de la tarde, mi Nacha, así tiene que estar súper pendiente, ¿ok? ¡Al borde! ¡Oh, mi amor, vamos! ¡Y espero que la pasen bien! ¡La voy a pasar aquí en mi casa! ¡Comiendo habichuela con dulce y haba con dulce! ¡Así sí es bueno, Nacha! Se hace en el sur mucho el haba con dulce. En el sur se hace mucho eso que dijo Nacha. No, pero se animó. ¡Al borde! Sí, gracias, buenas tardes. ¡Al borde! Dale, mi amor, ven. Buenas tardes, sí, quiero reportar sintonía, a la vez desearle una feliz estadía Ingrid Gómez, nuestra querida Ingrid. Allá en ese país gigantelco como es... ¿Qué está comiendo Don Pío? Corea y Japón. Exactamente, sí. Nada, mi afecto para Paloma, Soliné y Bárbara. Y que por favor no me dejen sin mi bolso. ¡Ay, claro que no, mi amor, vamos a seguir rifándonos en otros espacios a estar! Hay otros... Eso es normal, que me digan Seliné, Soriber, yo los amo a todos. Tú sabes que siguiendo con la reflexión que tú decías, creo que todos en algún momento hemos tenido esa mala experiencia de que una persona que nosotros hemos amado y hemos depositado nuestra confianza nos traicione. Hace unos meses yo compartí de hecho a través de mi cuenta de Instagram una pregunta y era si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo mantuvo dentro de su círculo de su más allegado? Y entendí que era que tenía que cumplirse el propósito, eso era parte del propósito. Y tú tienes que tener cierto tipo de persona a tu lado para que el propósito que tú tienes se pueda cumplir. Y entendí también que uno tiene que aprender a sentarse a comer con Judas en la misma mesa sin que su veneno se contamine. Pero tú no eres Jesús, mi amor. Tú no eres Jesús. Pero tú sabes cuál es el propósito de nuestra vida, Candyman. Tú no eres Jesús. Tú sabes que con este tema yo soy seria. Sí, yo también. Pero el propósito de nuestra vida es parecernos más a Jesús. Y de hecho te voy a decir una cosa, creo que eso se adapta a lo que hablábamos fuera del aire, tú, Adonis y yo. O sea, y es que sí, claro que sí. Estaban hablando de traición. Ah, pero un golpe de estado aquí, hablan claro. No, 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 no. No era de traición, sino de que muchas veces tú te llenas de dolor, te llenas de odio con la actitud de una persona y tú asumes esa misma actitud sin saber que es tu corazón que se está contaminando. Entonces yo le decía a Sterling, tú no puedes estar pagando mal con mal, porque una persona no te contesta un mensaje, tú no puedes decir, cuando me hable yo no le voy a contestar, porque tú no sabes. Ve, tú no le das razones. Pero son personas que no tienen identidad. No, pero regularmente, la verdad, es que era como, la gente lo ve como un tema de, me tengo que valorar a mí mismo. Tú sabes que a mí lo que más me da es que muchas veces cuando hacemos tal vez comentarios ya fuera de lo que es esta reflexión, pero similar, de. Es que se explica en todo. Esto es, esto es una, no, esto es así porque fulanita que era amiga tu, era amiga mía. No, si ella te dice eso, ella no era amiga tuya. Pero la persona, o sea, si fue a mí, vamos a decir. Pero eso era lo que yo tenía. Eso era, para mí, era un amigo. Que te traicionó otras cosas, pero no significa que para mí la amistad no fue real en ese momento. Claro. Pero por eso te estoy diciendo, no dejes que tu esencia cambie, porque para ti sí lo fue. Quien cambió de esencia fue esa persona que traicionó una de las cosas más valiosas que podemos tener en nuestra vida, señores. Y justamente, ¿ustedes saben por qué traigo esta reflexión? Adelante, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hablando de traiciones y de besos de Judas. ¿Y entre traiciones? Ayer la oposición se dio beso y todo. Mi amor. Y se abrazaron y todo, mi amor. Se abrazaron todos los candidatos presidenciales y llegó mi prima tercera, Margarita. ¿Y tú tienes familia en todos los lados? ¿Cómo? ¿Tú tienes familia en todos los lados? Dependiendo del gobierno. No, y dependiendo de qué está pasando también en el momento. Exacto, exacto. ¿Qué tan posicionados estamos? Señores, Margarita, el primero que le plantó su beso ayer en esta rueda de prensa donde los candidatos presidenciales de la oposición pues dieron a conocer algunas informaciones que quiero hablar de eso con ustedes. Y el primero que le dio su beso, mi amor, fue a León. Oh, pero por supuesto. A León. Margarita, aló. Pero yo quería saber que esa gente nos dijo, ¿no? Dime, Nacha. Es que si Dios mandó a su hijo para enseñarle el verbo a amar, él vino con su plan divino y toda persona que llega a tu vida es para dejarte una enseñanza por más negativa que tú la veas. Entonces ese era su propósito. Y él tuvo después que convertirse en hombre, acuérdense que él dijo en la cruz. Claro, él tuvo que convertirse en hombre, exactamente. Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado. Pero era que él tenía que cumplir. Claro, para entendernos un poco. Mira tú la nobleza de Dios. Hablando de Margarita, al borde. Dime, mi amor, el león. Es que Bárbara empezó a hablar de lo de ayer y eso. Explíquenme de estos conspiradores que empezaron a subir videos diciendo que Margot no saludó al león. Porque tú sabes que la gente sube lo que genera morbo. Cortaron el video y subieron el pedacito. No, no cortaron el video. O sea, pusieron solamente la parte donde ella saludó a todo el mundo y lo pasó a él por encima. Pero es que él fue el primero, ya ella lo había saludado. Eso es morbo, claro, eso es morbo. Yo lo vi así. Pero hasta yo lo monto. Yo dije, eso es para generar comentarios y cosas. Para que le den share y like y comenten. No, 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 no. La verdad, para que sepan un poco, un poquito de contexto. En el día de ayer se anunció la alianza, formalmente, al menos en una rueda de prensa, el rescate RD que va a implementar una acción conjunta en el territorio nacional con los tres candidatos presidenciales de los partidos de coalición, pero que van cada uno independiente. La verdad es que vi muchos comentarios, sobre todo de algunos periodistas, que como que estaban un poco, y personas que fueron, que estaban un poco incómodos, porque sintieron que se hizo mucha expectativa para esta reunión, para esta rueda de prensa. Estuvieron esperando un buen tiempo, lamentablemente, para colmo, llovió mucho, y todo el mundo esperaba, ¿qué van a hacer? No, pero eso estaba full. Lleno. Pero claro. Eso estaba full, porque yo paso prácticamente vivo cerca del embajador, donde se realizó la rueda de prensa. Señores, y carros estaban montados hasta en la acera, estaban montados. Es que fueron muchísimas personas, y no se tenía claro que iban a anunciar, porque sí se rumoraba que podía ser posible una alianza viniendo desde, que sea, una alianza entre los tres, como presidente Leónel Fernández, y como vice, Abel. Entonces, tengo una pregunta. Pero no fue así. No, no fue así, esa fue la sorpresa, porque eso es para una segunda vuelta. Eso es lo que te iba a decir, y esa es mi pregunta, mi interrogante en este momento es, ¿cómo entonces pretende la oposición ganarle a quien hoy en día lleva mayor número, que es el presidente actual, Luis Abinader, cuando simplemente se van a unir en una segunda vuelta? Si ninguno de ellos, con los números que en este momento se están arrojando, llega a una primera vuelta. O sea, alguien que me explique por qué no estoy entendiendo, mi amor, así no le vamos a ganar a Cuba. Yo digo que esa fue la sorpresa para todo el que estaba ahí, porque lo que entendía era que era una alianza para hacerle frente, un solo, y listo. Así no va a pasar nada. Pero, mi amor, ahí volvemos a lo mismo que hemos hablado anteriormente. Nadie quiere soltar el poder, y ellos todo lo que quieren es tener la oportunidad de poder quedar, y lamentablemente no van a poder, y tienen que aceptarlo. Ok, mi pregunta es, ¿quién tú crees que en una segunda vuelta apoya a quién? A Bela, Leonel. ¿Es en serio? 100%. Pero es que... 809... Y ahora él no se pone de segundo jamás. Pero es que te voy a decir una cosa. Y ahora, permíteme, 809-531-9050. A veces llega el momento que aunque tú no te pongas, te toca, y tiene que aceptarlo. De hecho, recordemos que en las pasadas elecciones, ahí quedó claro ese termómetro. Pero espérate. Y en las encuestas él queda como en tercero. Sí, pero lo que es alcaldía, congresual... No, 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 no son las mismas. ¿Tú sabes qué? ¿Qué me responde? Una congresual. Señores, que me responde el público. A Bela. Le hicimos la pregunta. Hola, ¿quién tú crees que apoya a quién? Saludos, mujeres. Dígame, caballero. Oye, ellos van individuales en la primera vuelta. Sí, lo acabamos de decir. En la segunda vuelta apoyarán el que quede en primero, lo apoya el que quede en segundo, entre ellos dos. Ok, pero en un caso hipotético, esa es la pregunta. ¿Quién tú crees que se desmonte de ese traje de presidente para apoyar al otro? Porque eso es lo difícil. Al borde. Al borde. Hola. Se cayó. 809-531-9050. 50-50. También estamos live en YouTube, Mujeres al Borde, RD. Y nuestro WhatsApp, 829-645-3638. Al borde. Buenas tardes, del maño de nuevo. Señores, es normal. Yo que estoy en la calle todos los días, Abel tiene que apoyar a Leonel obligado. Obligado. Porque el averaje de Leonel es más alto. Ok, pero una pregunta. Y si es Abel el que queda en la segunda vuelta, ¿tú crees que Leonel lo apoye al borde? Pero ese fue el acuerdo. No es el averaje más alto, el engreimiento de Leonel es más alto. Hola, al borde. Se cayó. A ver, a Leonel no, no. Al borde. A ver a Leonel, sin dudas. Ajá, pero tú sabes que estamos hablando de lo que se puso en la mesa en esta rueda de prensa. Quien tenga los números más cerca para poder ganar en una segunda vuelta. Iría como presidente. Es el que va como candidato en apoyo a la oposición. Ahora, si es a Leonel, porque todo el mundo me está diciendo que es León, que va a rugir. Y si no es el León y es Abel el que le toca. ¿Tú crees que lo apoye, Leonel? Tiene que hacerlo porque se fue al acuerdo. Y Leonel se tragará su orgullo y para trancarle a Luis lo va a apoyar. Claro, lo va a hacer, señores. ¿Qué suena política? Señores, ¿qué suena política? Al borde. ¿Sabes lo que pasa? Dime, mi amor, ¿qué tú crees? Esta operación no tiene sentido. Eso se sabía que se iba a hacer así. Ahora, lo que yo te voy a decir, no hay segunda vuelta. Esto entiendo yo, que no hay segunda vuelta. Creo que pasa que también el doctor Leonel Fernández, no es muchacho. O sea, ya no estamos hablando ni siquiera de 50 años. Estamos hablando de una persona que ha sido presidente tres veces. Que tuvo la posibilidad de separar su propio partido y ahora mismo ser una de las fuerzas opositoras más grandes. Pero es verdad. O sea, tú tienes que enseñar la fuerza. Con eso yo estoy diciendo, la fuerza que él tiene para él ponerse segundo. Pero es que le tiene que pasar un camión por arriba. Ese hombre va a hacer todo lo posible. Parece el segundo en candidato a la presidencia. O sea, tú sabes que yo siempre le he dicho, una persona que esté dispuesto hasta a dividir su familia por el poder, te lo dice todo. Es capaz de cualquier cosa, al borde. Buenas tardes. Hola, mi amor, ¿qué tú opinas, princesa? Yo, oye, yo pienso que es más fácil a ver apoyar a Leonel que a Leonel Abel. Pero claro. Eso es lo que yo pienso. Ya tú sabes. Al borde. Hola. Hola, mi amor, ¿qué tú crees? ¿Quién apoya a quién? ¿Quién cree que eso no tuvo impacto? ¿Ese es a eso también bien? No se te escucha bien, mi corazón. Llama nuevamente al borde. Sí, buenas tardes. Hola, belleza. ¿A quién tú crees que apoya a quién? No, yo no estoy de acuerdo con ninguno, porque son unos ladrones. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que hoy es malte el canto! No, pero realmente tú sabes que se dice la verdad. Esa rueda de prensa como que nos cayó muy bien, viéndole los comentarios, porque todo el mundo esperaba como algo nuevo, que se diría. Yo sí creo, y la gente tiene que entender que hay momentos, hay posiciones y momentos históricos que se tienen que tener. Esa foto de los cuatro juntos, y cuando digo cuatro me refiero a Danilo, Abel, Miguel Vargas y Leonel. ¿Y Gonzalo? Con fotos para la historia. No, pero no estaba en la foto. No estaba ahí, Gonzalo, no estaba ahí. Jaime Davísi estaba ahí atrás. ¡Ay, Dios! Cuando hubiera que estaba ahí, no estaba en la foto, uno no sabe. No, pero él estaba ahí. Él estaba, seguro. Seguramente estaba, pero no estaba en la foto histórica. Y esos son momentos que se tienen que tener como a nivel protocolar, pero sí, todo el mundo esperaba como... No, tú sabes lo que yo sí esperaba. Tal vez, yo te voy a decir algo. A mí nunca, nunca me pasó por la cabeza de que se iban a unir todos y ponen un solo candidato. Nunca me pasó. Al borde. A mí mucho de las fuerzas del pueblo. Mi amor, oye una cosa. Yo no entiendo por qué Leonel y Abel están tan desesperados, porque Leonel fue el que vendió todo. Ay, escúchame. No te me ahogues, que ese es el león que no te quiere dejar hablar. No, el león que no es ruja, que no va a rugir. ¡Uy! Cuidado. Ay, no, no, no. Que todo se toma agua y después nos llama. Sí, después llama. Es el algoritmo de Leonel. Tú sabes que yo, a mí nunca me pasó por la cabeza de que ninguna de estas personas se iban a unir e enviar un solo candidato a las presidenciales. Porque en el tema de las municipales demostraron el egoísmo y las ganas de poder que tenían los partidos políticos. Y tú, por más que sea, te vas a regir por la línea que baja el partido. En este momento, prácticamente todos, bajo un discurso diferente, obviamente desde su posición, todos están ganados, señores. Tú has escuchado a uno decir que yo no soy el candidato, que yo no soy presidente, toditos han dicho que son los próximos presidentes. Al borde. Chica. Dime, Nacha. Que vine. Dime, amor. Lo que yo no me olvido es que tú eres apellido Ophelia, aunque se me olvide, porque yo no cambio los nombres, a veces se me olvidan. Déjeme decirle una cosa, señores, esa reunión fue un éxito, por Dios. Claro. Déjenlo fluir, que vayan independientes, que hagan lo que ellos crean que sea posible. A eso estuvo bien, ella saludó a todo el mundo, todo el mundo se saludó. Lo que pasa es que tú sabes que la oposición siempre está buscando un fallo. Ellos no se esperaban que se iba a tener el éxito que tuvo, inclusive hasta están cuestionando que Miguelito Vargas fue el que habló. Tú sabes que, Nacha, esa iba a hacerme pregunta, que a mí nunca me pasó por la cabeza esto, pero lo que sí me sorprendió es que ninguno prácticamente se pronunciara, que ninguno saliera al frente, nadie dio palabras, señores, y yo esperaba unas palabras, sinceramente, de Danilo Medina. De verdad, yo las esperaba, ¿sabe por qué? Se quiera o no, Paloma, Danilo Medina no solamente es figura principal de quien en un momento tuvo el mayor movimiento electoral del país y una de las toldas políticas más importantes, sino que es un expresidente reciente y que aparte tuvo movimiento entre dos figuras que son presidenciales, dos candidatos como Lionel y como Abel. Entonces sería como el punto medio, yo dije, aquí el que va a hablar es Danilo. Bueno, es que sí. Bueno, no se dijo ni pico. No, es que me imagino que realmente, si de punto medio se refiere, por eso tiene que hablar Miguel Vargas. Miguel, que es el independiente. Él es el punto medio de ellos, porque si habla Danilo, tiene que hablar nole él. ¿Y quién habrá primero? Es un tema. Miguel Vargas. El imparcial, es que Miguel Vargas está... ¡Imparcial! No, 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 como te digo, está haciendo... No, está haciendo... Dale. El cierre de campaña de Miguel Vargas lo hace con dos pizzas, Domino Pizza y sobran pedazos. Dios mío, Candy, no... El cierre de campaña de Miguel Vargas lo hace con dos pizzas y cierran pedazos. Candy, ma, yo tengo entendido que Miguel Vargas tuvo un papel... Preponderante. Preponderante. ¿En cuál? Muy importante, pero también que lo desarrolló de buena manera cuando estuvo en Cancillería. Sí, sí. No, muy malo fue como Cancillería. No, 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 no. No, 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 no. O sea, salve su percepción, pero no voy a dar una valoración negativa de su trabajo, porque realmente... De verdad se dieron conexiones... He escuchado opiniones mixtas. Sí, o sea... Entonces, no tengo una... Las relaciones que se generaron en otro país... Él no fue bueno en ninguna de sus funciones. Las relaciones que se generaron durante el gobierno o su gestión política, tengo entendido que fue muy buena. El problema de lo que se le destacó, aunque este no es el punto de la conversión, pero... De lo que se le dijo, de los tiempos de Miguel Vargas, fue el abultamiento que tenía Cancillería. ¿Cómo el abultamiento? A nivel de presupuesto. A nivel de dinero. Era muy boltero. A nivel de cómo... No, a nivel de cómo... ¿De nómina? Como de nómina. Eso fue lo que más se destacó y lo que sonó bastante. Claro. Sin embargo, sí... Sí, no puedo decir que tuvo una mala gestión como Canciller. Es que realmente, en los tiempos también de Lionel, hay que darle algo. A nivel de relaciones internacionales, Lionel siempre ha sido un diplomático. O sea, más que un presidente, él es un diplomático. Eso hay que darse. Él es fino. Y tú sabes que a mí me encantaría que a veces los presidentes de ahora en adelante, ojalá fueran así, dejando un poquito la vieja escuela, ser más honestos, reconociendo luces y sombras de los demás. Es el deber ser. Y lo digo porque lo vi en un podcast que lo mencionaron, un saludo a la gente de Gepiano. Y es cierto, una vez que le entrevistaron, por ejemplo, en el candidato a Abel, y le preguntaron qué ha sido lo bueno que tú has visto. Él puede decir, oye, que terminaron un hospital que nosotros empezamos. ¿Puedo hasta decir eso? Y él estaba, nada, absolutamente nada. Y ellos decían, es que no es lógico ni justo que tú digas que absolutamente nada. La mayoría puede decir que es malo, pero puedes destacar una cosa positiva. Eso es cierto. Y muestran, al contrario, cuando Luis Abinader, en un momento, que se estaba haciendo la apertura de un hospital, que la misma Faride, fue quien dio la bienvenida de esto, y dijo que gracias al cambio, las cosas que tenemos, y desde que Abinader se subió, él dijo algo que yo dije, ese nombre va a ser ese grande, porque es de grande esto reconocer esas cosas. Dijo, esto, el mérito y los aplausos no son nuestros, porque esto nosotros solos lo terminamos. Ya tenía más de un 70%, creo que era por ciento listo. Eso fue de una gestión pasada. Y eso fue de la gestión pasada. Y ese mérito es de ellos. Ese tipo de detalles, señores. Eso es lo que hace una gran diferencia. Para mí eso es lo que hace la gran diferencia. Eso es lo que te hace el presidente. Para mí eso es un líder. Pero tú lo dijiste. Y ojalá que los demás, y lo digo por los otros candidatos, ahora que van a estar en campaña, ahora que van a estar hablando, ahora que van a estar en entrevistas, oye, me sean más lógicos a la hora de decir las cosas. Al borde. Y hasta humildes. Y humildes. Y humildes. Al borde. No se aditen que no van. Que no se vistan. Que no van. Ay, mamá. Solo a Binader se quedará en mi poder. Ay, Dios. Que no se juntaban. Ay, Dios mío. Si se juntaban, echaban la batalla. Y mandaban a uno solo. En la primera. Si se hubiesen unido para la primera, se hubiesen dejado el ego, la gana de poder y de cada uno subirse en esa silla, hubiesen ido para par. Pero ahí volvemos a lo mismo que tú acabas de decir. El tema del ego y esa hambre de poder, aunque tú hayas estado varias veces como presidente, si no la deja tan perdido. Al borde. Diga lo que diga. Se va a quedar Luía Binadera. Ay, Dios mío. Mira, a mí no me gusta eso de permanencia del poder en mi familia, porque yo te digo algo, ya yo lo viví de mi familia. Ya yo lo viví con mi tío y yo, mira, que fueron casi cuatro, no casi no, cuatro periodos seguidos. Entonces yo me crié en eso y de verdad que otra vez convirtió a Luía. Qué humilde. Yo creo que. Yo sé que yo no quiero, pero bueno. Qué humilde. Yo creo personalmente que un presidente no debería de hacer más de dos términos. Son dos términos y se fue. Ya, otra persona tiene que venir. Hablando de gente que gana, gente que pierde, tiene que va, sacaron los sondeos, me gustaría hablar un poquito de los sondeos, estas encuestas realizadas por la firma que se llama Tal Cual Sondeo, donde preguntaron quién, por cuál candidato votaría usted entre Guillermo Moreno del PRM o Omar Fernández de la Fuerte del Pueblo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Tira esa bomba si nos vamos de aquí, canima, porque esto es una bomba. Tira los resultados. Ya va, que es Omar que me está llamando al borde. Ay, mi madre. Hola. Hola, sí, buenas. Buenas. Yo me acabé de enterar de esta noticia de Rescate RD y me causó una gran risa porque lo que iniciaron este desorden fueron ellos mismos. Pero ¿cómo que desorden, chico? Sí, pobre nombre. Todo este desorden lo crearon ellos mismos. Y Miguel Vargas es uno de los tantos que quiere recuperar todo el dinero que perdió en campaña de los años pasados. Ay, Dios. Dios mío, yo no dije nada. Ah, Miguel Vargas también fue de Obras Públicas. Sí. Eso es lo que te hemos dicho de Obras Públicas. ¿Obras Públicas no fue mejor? Sí, Gonzalo fue mejor. Y no fue bueno. Dime qué pasó con Guillermo, con Omar, con... ¿Qué pasó? ¿Cuál es el sorpresa? ¿Qué hay ahí? Para nuestra sorpresa... Mentira, qué sorpresa. Omar Fernández tiene un 63. Señor. Y Guillermo Moreno un 31. La verdad es que yo siento que... O sea, yo vi ese resultado y yo dije tal cual. Yo no quiero saber del país, pero yo lo he hecho por el hijo. ¿Omar? Sí, Omar. Omar, un buen candidato. Pero es que Omar no puede cargar lamentablemente con esa tasa de rechazo... De su papá. Pero bueno, antes de despedir... Es que los cuartos que necesita Omar ya el papá se lo dejó de herencia. Tú vas a seguir. Ese hombre es tan egocéntrico que ni siquiera un chele. Mira, déjame darle las gracias a Aníbal Díaz, ¿vale? Nuestro diputado, candidato a diputado por la circunscripción... Y a todos diputados. Sí, número dos del Distrito Nacional, que nos envió unas habichuelas con dulce. ¡Qué rico! Vamos a tomar habichuelas con dulce y al regreso, adivina quién. El doctor Proactivo tomará habichuelas con dulce. Yo le voy a dar uno, el doctor Proactivo, que ya viene. Déjame sacar las galletitas, que yo tengo la cartera. Quédate ahí, que ya regresa.